Ronald Parinango Cabezas me dice ¿El narcisista es también alguien que tiene un excesivo afán de figuración? Pregunta ¿No destaca por sus cualidades profesionales pero busca llamar la atención de otro modo? Por ejemplo, belleza física o asumiendo poses de tener una vida que en realidad no le caracteriza He notado esto en muchas figuras en mi país, Perú Muchas gracias por la atención La verdad es que él está describiendo lo que es la vanidad El narcisista de por sí es bastante vanidoso, le gusta aparentar ante los demás Pero no es suficiente con ser una persona vanidosa para ser narcisista Hoy en día vivimos en una sociedad donde nuestra imagen está constantemente expuesta Ante todos los demás y es normal que todos nos preocupemos un poco por nuestra imagen Por aparentar muchas veces cosas que no somos O por aparentar que tenemos más dinero, mejor posición social Pero eso no quiere decir que se sea narcisista O sea, simplemente o bien estamos tratando de dar una imagen diferente de nosotros O simplemente somos unas personas vanidosas Aunque también en los narcisistas se pueden dar esas circunstancias Pero es una condición necesaria la vanidad para ser narcisista Pero no es suficiente Harían falta muchas más cosas para considerar que alguien es narcisista Si deseas hacer alguna consulta en este formato breve Puedes hacerlo en los mismos comentarios de cualquiera de los vídeos del canal Y yo lo revisaré y te lo contestaré por este medio Si deseas unirte y colaborar con el canal También en la parte inferior tienes la tecla unirte En donde puedes colaborar con el canal Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices Gracias por ver el video